¿Cómo se siente con sus compañeros? ¿Cómo se siente con sus compañeros? Bien, en Villa Juárez, en Guadalcázar, en Villa de Arista, en Villidalgo, quizá todavía nos falta un poquito más de trabajo. Aquí en Ciudad Fernández estamos en la última etapa, ya lo que es Ciudad Fernández y Río Verde, vamos a dedicarle estas últimas dos semanas. Básicamente tenemos hasta el 9 nada más, nos quedan cuatro días fuertes, intensos, para meternos a lo que es Río Verde y Ciudad Fernández. En San Siro creo que hemos hecho un repunte importante, nos fuimos prácticamente casa por casa. Entonces creo que en general nos sentimos bastante bien. Obviamente hay que esperar resultados, es hasta el día 19, pero en general creo que traemos una aceptación bastante importante. Empezamos creo que de atrás y hemos ido creciendo en los últimos 15 días básicamente. ¿Por qué quieres ser diputado federal? Bueno... ¿O por qué además sería un buen diputado para este tercer diputado? Mira, Alejandra, yo para esta participación que estoy teniendo, estoy tratando de tomarlo con la mayor seriedad posible. Yo tengo dos años preparándome en el TEC de Monterrey, estoy becado por TEC de Monterrey, en una maestría que se llama Maestría en Gestión Pública Aplicada, que se enfoca específicamente en toda la estructura federal de nuestro país. Yo creo que los que optamos, los que nos gusta la vida pública, los cargos políticos que optamos por ellos, creo que debemos de llegar de la mejor manera posible, lo más preparados posibles. Este país, gran parte de las fallas que hemos tenido en la estructuración, de la distribución de los recursos o de la aplicación de la ley, es porque a veces no nos preparamos suficientemente para el día que nos toque legislar, hacerlo de la mejor manera posible, de manera que el diseño de las políticas públicas sean lo más pulcras posibles para que tengan un impacto adecuado con la población.